El resto de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas realizaron una presentación donde expusieron los principales resultados del año 2022 y también presentaron las proyecciones para el ejercicio 2023. Tanto los números que expusieron como algunas declaraciones que surgieron posteriormente sobre algunos integrantes del equipo económico del gobierno dispararon ciertos debates que vamos a estar analizando justamente ahora junto a Nicolás Sivchewski que es economista, gerente de análisis de coyuntura económica de C.P.A. Ferrer. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, para situarnos un poco en el panorama, ¿cuál te parece que serían los resultados o los números más destacados que presentó Rebeleche para presentar ahora? Bueno, creo que al igual que en años anteriores, lo que hizo el Ministerio la semana pasada fue presentar un balance sobre todo de los números fiscales del año 2022, en donde en definitiva la conclusión es que los números cerraron en línea con lo que había proyectado en la rendición de cuentas. Y por otro lado, se realizó una actualización de algunas proyecciones de cara a lo que es el año 2023 en términos de empleo, crecimiento y también cuentas fiscales. Si miramos ahí lo que fue el 2022, la proyección había sido un crecimiento del 4,8% de la economía, eso quizás esté un poquito por encima, falta cerrar el último trimestre, pero se estima que esté en el entorno del 5%, ¿no? Sí, a ver, el año 2022 en definitiva terminó siendo bastante, en términos de crecimiento, bastante mejor a lo previsto, sobre todo a lo previsto hace un año atrás, incluso esa proyección de 4,8, fue una proyección revisada de 3,8, si recuerdan el 3,8 era el número en el cual a partir de ahí se reduciría IRPF y el IAS, y sobre todo teniendo en cuenta el cierre de 2021, que fue muy bueno, y el primer semestre de 2022, que también lo fue, a medida que pasaban los meses, las proyecciones tanto de analistas como de gobierno fueron corrigiéndose al alza. En definitiva, quizás el otro dato a destacar desde el punto de vista del crecimiento fue que, producto de la sequía, es probable que el desempeño en 2023 sea un poco menor, más bajo a lo esperado, la proyección se redujo de 3% a 2%, pero también en un contexto de menor dinamismo a nivel global, o sea, esto ya no es una novedad del último mes, ya lo sabíamos que a partir de lo sucedido en Estados Unidos con la inflación, el mundo iba a crecer menos, y eso en definitiva es menos demanda externa para nuestro país. ¿Esto es a lo que se refiere Javier de Aedo cuando plantea que para el año que viene se pongan en riesgo algunas cuentas públicas, que pueda haber algún deterioro? ¿Él lo señalaba de esa manera? Las cuentas públicas en definitiva cerraron 2022 en línea con lo previsto, en definitiva lo que sucedió fue que hasta septiembre el resultado fiscal, el déficit en definitiva se redujo hasta el 2,5 o 2,6%, y en los últimos tres meses aumentó y cerró en 3,4%, y el aumento en definitiva tiene dos patas, por un lado un aumento en la inversión pública que venía por debajo de lo que eran los niveles históricos, esto en definitiva es mayor ejecución en términos de obras, de rutas, algo que poco preveíamos, y por otro lado un estancamiento de la recaudación de la DGI en términos reales, que responde un poco al menor dinamismo que hubo hacia finales del año pasado. Quizá el foco de mayor incertidumbre desde el punto de vista fiscal es cómo va a evolucionar en 2023 la recaudación que es en definitiva la fuente de ingresos del gobierno. Ahí me pregunto y seguramente por desconocimiento del tema, pero si el deterioro fiscal se da por mayor inversión pública y por una disminución de la recaudación de la DGI, que eso me imagino es, entre otras cosas, menor consumo, en realidad la inversión pública ayuda a este otro factor, al tema del consumo, porque de alguna forma empuja un poco la economía. Sí, a ver, en definitiva creo que todavía no hay información como para decir que va a haber un deterioro fiscal adicional en 2023, creo que las proyecciones todavía están en línea con lo razonable. No nos olvidemos que todavía en 2022 tuvimos unas 5 o 6 décimas de fondo COVID en relación al PBI y eso debería reducirse en 2023, quizá no a cero, porque bueno, tenemos todavía temas de vacunaciones, ahí hay que ver con un poco más de detalle, pero esa reducción en definitiva es la que contribuye a que si todo sale como está proyectado, el déficit continúa reduciéndose en 2023. ¿Cómo es en concreto la relación entre las tasas de interés y el tipo de cambio, un tipo de cambio, el dólar que ha bajado considerablemente, y para algunos analistas sí tiene que ver las elevadas tasas de interés con que se produzca esta baja, sin embargo el gobierno negó esta vinculación. ¿Cómo se explica la relación entre uno y otro? Bueno, quizá la historia del tipo de cambio en 2022 en Uruguay, o en definitiva, el principal determinante del tipo de cambio es la relación entre los precios de exportación y los precios de importación, y esa relación fue bastante positiva en los últimos, en 2022, en la salida de la pandemia en definitiva, y después hay otros factores más coyunturales que pueden afectar en el corto plazo al tipo de cambio, como ser ingreso de inversión extranjera directa por inversión, por ejemplo, por UPM o por las obras del ferrocarril central, o sea, en definitiva, son dólares que entran, así como pueden entrar por turismo, entran por inversión. Con la tasa de interés, en definitiva, el debate es que en el pasado, en la última década, en momentos en donde la tasa de interés estaba muy alta, en definitiva, dejando todo lo demás constante, si la tasa en pesos es más alta, aumenta, yo tengo más incentivos a colocar mis inversiones, pasarlas de dólares a pesos, y eso en definitiva aumenta el valor del peso o hace que caiga el valor del dólar. Lo que sucede es que nunca todo lo demás está constante, y en definitiva no han habido casos como si lo hubo en 2013, 2012, de lo que se llama carry trade, que es fondos del exterior se endeudan en dólares, ponen sus capitales en Uruguay en pesos para obtener una rentabilidad en pesos, y luego salen y tienen una rentabilidad en dólares más alta. Eso no ha existido, pero en definitiva... No ha existido, pero la tasa alta no favorece la venta en dólares. Bueno, en definitiva, no han habido cambios de portafolios, si uno mira los números y eso lo ha... O sea, en la teoría ocurre, pero no está pasando. No está ocurriendo, en parte porque el Banco Central no ha intervenido para ponerle un piso al dólar o un techo, que eso en definitiva te marca, bueno, en qué rango se va a mover el tipo de cambio, porque ese tipo de inversiones que buscan una tasa de interés más alta en pesos dependen mucho de que el tipo de cambio se mantenga estable, y eso en definitiva no es una garantía si el Banco Central no interviene. El razonamiento de los analistas es, las tasas altas favorecen la venta en dólares, cuando se favorecen la venta en dólares aumenta la oferta del dólar, al tener mucha oferta baja el valor del dólar. Eso puede ocurrir en el muy corto plazo. Lo que nosotros creemos es que, en definitiva, como no han habido cambios de portafolio o ingresos de capitales especulativos, en definitiva, el gran determinante de por qué el dólar está donde está es el ingreso de inversión extranjera directa, el ingreso de divisas por turismo, que si bien no estamos en niveles históricamente altos, respecto al 2021 sí lo estamos, y el ingreso por exportaciones. Es verdad que la tasa de interés, o en definitiva, la política del Banco Central, en el fondo puede incidir en las expectativas de, bueno, si el Banco Central va a mantener tasas de interés en pesos altas, uno puede formar sus expectativas y decir, bueno, el tipo de cambio se va a mantener relativamente estable, y por eso es que sin haber cambio de portafolios, el tipo de cambio está estable. Pero creo que, como en muchas cosas, no es todo blanco ni negro, no es que el Banco Central está aplastando el dólar, creo que eso no es así, tampoco creo que la política monetaria no tenga nada que ver con el tipo de cambio, y de todas formas creo que es razonable que Uruguay vaya a una inflación más consistente con los estándares internacionales, que es una inflación de 4 o 5%. ¿Cegaremos a eso, te parece? Bueno, no en el corto plazo, de hecho el Banco Central su proyección es que hacia finales de 2024 ingresaríamos debajo del 6%, pero sobre todo porque... Esos son los rangos meta, ¿verdad? Ese es el techo del rango meta. Nunca se han cumplido. O se han cumplido muy esporádicamente. En 2023 la inflación va a caer bastante, estamos en 8% y probablemente caiga el 7% rápidamente, porque no vamos a tener o no se va a repetir el aumento de precios de alimentos y combustibles que ocurrió el año pasado por la guerra, pero en definitiva creemos que para lograr esos niveles de inflación de 4 o 5% es necesario que ocurra una desindexación a nivel de contratos y de salarios, no solo de salarios, que en definitiva muchas veces perpetúa la inflación y hace que, bueno, si era 8, a todos nos ajustan el salario, un 8 y así sucesivamente. Que esa desindexación en definitiva no está planteada en la medida que el compromiso es ir recuperando el salario en los niveles de 2019, o sea que en este tramo debería crecer por encima de la inflación. La desindexación no necesariamente implica una pérdida del salario real, pero no está planteada a nivel de salarios ni a nivel de la economía. Hay muchos sectores en donde los contratos tienen una paramétrica en donde si subió esto, el contrato se ajusta y en definitiva eso es lo que hace que se perpetúe la tasa de inflación actual. Ahí está, va más allá de los salarios también. Va más allá de los salarios, va más allá de la política monetaria y ese es el gran desafío de Uruguay porque estamos en un 8% que en definitiva es alto en términos históricos, pero es un 8% estable, y por eso muchas veces no hay mucho interés en la población, tanto hogares como empresas, de bajar la tasa de inflación, mientras tanto se recuperen los salarios reales o crezca la economía. ¿Y qué se puede saber en cómo se va a comportar el dólar, cómo va a ir evolucionando en todo el 2023? Bueno, es un tema muy difícil para proyectar el tipo de cambio. En definitiva, lo que sabemos hoy es que de acuerdo a los modelos del Banco Central que básicamente explican con fundamentos el nivel de tipo de cambio real, esto es lo que hablábamos recién, en qué nivel están los precios de exportación, los precios de importación, los ingresos de divisas, el tipo de cambio estaría un 10% por debajo del nivel que los fundamentos indican. Por tanto, si eso se corrigiese, deberíamos tener cierta apreciación en dólares en el próximo año. Pero es verdad que el mundo en términos financieros ha sido muy volátil. Hemos tenido, sobre todo hasta octubre, el dólar ha aumentado a nivel global porque Estados Unidos estaba luchando contra la inflación. A partir de octubre, se empezaron a ver algunas luces verdes de que la batalla podría empezar a estar ganándose y eso en definitiva tiró abajo el valor del dólar a nivel global. Y en el fondo es muy difícil escapar a las tendencias globales para una economía en donde por día se transan 20 millones de dólares, que es una cifra muy baja y que cualquier actor del mercado relevante te puede mover para arriba o para abajo el valor. Me quedó la duda sobre algo que dijiste con respecto a la inflación porque la guerra en realidad permanece, seguramente las exportaciones van a seguir afectadas y además está el tema de la sequía. ¿Eso no va a afectar a la eventual posible baja de inflación? Bueno, podría ser, pero eso es algo muy coyuntural en el corto plazo. Las frutas y las verduras en general tienen un comportamiento muy vinculado a factores climáticos y factores de oferta y demanda y si bien, y creo que el gobierno lo ha mencionado, es posible que en febrero, marzo, abril veamos incrementos en frutas y verduras. Hay dos cosas a tener en cuenta. Una, son aumentos que en general se revierten. Hemos tenido aumentos de 100% en el precio del tomate en dos meses que luego vuelven a su valor original y eso en definitiva al cierre no lo ves porque se compensa. Y por otro lado también cuando miramos la inflación en general solemos verla, o solemos mirar la inflación subyacente que son los componentes más estables y que más se ven afectados por la política monetaria, que esto es básicamente quitarle frutas, verduras y combustibles, por ejemplo, a la inflación global. ¿Y la guerra no va a seguir afectando? Porque las exportaciones seguramente van a seguir por lo menos un poco más abajo. La guerra a priori, uno pensaría que no, hoy hace un rato habló Putin aparentemente, no sé qué dijo, pero no debería de volver a repetirse un incremento en los precios que haga que la inflación se vea incidida por esos factores. De hecho, el petróleo o el valor del combustible hoy en día o en 2023 va a tener una caída respecto al año pasado porque ya ocurrió y en definitiva va a incidir a la baja en la inflación y por eso es que a mediados de año estamos viendo que la inflación va a caer probablemente por debajo del cita y se va a acercar al techo del rango meta. Y también tenemos que pensar que van a bajar los combustibles entonces. No, los combustibles ya, a lo que me refiero es que cuando miremos el dato del valor, el precio del combustible actual incluso respecto a un año atrás, el precio va a ser menor porque ya ocurrió la baja en enero en definitiva y a medida que se van quitando los meses de aumento del año pasado, el valor es más bajo. ¿Hace algo a propósito de la presentación de los datos de la economía, ciertas discusiones en torno, por ejemplo, a cómo se comportó el salario real, también la cantidad de empleos pero se dio fuerte respecto al salario real en relación si medirlo en lo que ocurrió en el promedio del año, o sea, 2022 comparado con 2021 o lo que dio punta a punta, ¿no? O sea, diciembre contra diciembre. Paranos en esa discusión, ¿dónde tenemos que mirar? A ver, en definitiva es un tema casi que matemático y por construcción. Una cosa es el promedio de 12 meses y otra es mirar el último mes. Incluso tenemos una tercera variante que es directamente no mirar variaciones, mirar cuál es el nivel, o sea, cuál es la evolución del salario real. Y obviamente el promedio siempre demora más en reaccionar cuando el salario va a la alza o cuando el salario va a la baja porque en definitiva agarramos todo 2022 contra todo 2021 y cualquier movimiento se atenúa. Pero habitualmente, ¿dónde suelen mirar? Porque algún punto fijo para la discusión debería dar. En mi opinión, cuando uno quiere conocer hacia dónde va el salario real o hacia dónde va el empleo o hacia dónde va el PIB o cualquier otra variable, es más o brinda más información mirar el valor punta a punta. No mirar promedios, porque en definitiva promedios te hace más difuso la lectura porque tenés... En los promedios se ahorran los enanos, dicen. No, a ver, el salario de hecho es un promedio de... Hay personas que están por arriba o por abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en definitiva, si yo miro todo 2022 y todo 2021, y eso es 2% para arriba o para abajo, lo que pasó en enero de 2021 me está afectando ese porcentaje que en definitiva pasó hace casi dos años. Entonces, lo más relevante es mirar la evolución más reciente. Que es la última foto, porque además no se está ajustando los salarios todos los meses en general. Exactamente. A ver, después está la discusión de... O a ver, si uno quiere ver una trayectoria de más largo plazo o quiere ver, bueno, cuáles fueron los determinantes del consumo en todo 2022, bueno, ahí quizás sí tiene sentido mirar el promedio del salario real porque en definitiva en todo 2022 yo consumí en diciembre y consumí en enero. O sea, creo que son lecturas complementarias, pero yo personalmente me quedo siempre con la evolución más reciente. Algo similar es lo que sucede con el empleo. Cuando uno mira el promedio del año entero, de todo 2022, el promedio está por encima de 2021, pero en este caso en particular también está por encima porque en el primer semestre de 2021 todavía estábamos con la pandemia y había actividades cerradas y hacia finales y en definitiva, la gran mayoría del empleo se recuperó a finales de 2021 y después tuvimos un 2022 mucho más estable que incluso si uno mira cifras desestacionalizadas, tenemos una leve caída a principios de 2022 que se recupera hacia finales de 2022 y que probablemente tenga algún impulso adicional menor en los primeros meses de este año por la recuperación del turismo, que en definitiva, si bien no está en niveles históricamente altos, se ha recuperado respecto del año pasado. O sea, en ambos casos vos mirarías la foto en la comparación punta a punta. Por supuesto, sobre todo porque en definitiva con las comparaciones punta a punta podés construir la otra comparación. En el fondo, la novedad te la da el nuevo dato que se agrega, que incluso uno podría mirar diciembre de 2022 contra noviembre de 2022, por decirte algo, y mirar esos datos desestacionalizados, que te da una noción mucho más cercana de qué pasó en diciembre respecto a noviembre. Y entonces, si miramos ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vos decís que se están recuperando algunos puestos de trabajo? Respecto al empleo, lo más notorio, o si se quiere, el titular yo creo que sería que el empleo está en un nivel de estabilidad, o tuvo en 2022 un nivel de estabilidad, sobre todo comparado con el rápido crecimiento del empleo que hubo a finales de 2021. En el margen, hubo una leve caída hacia mediados de año, que tuvo una leve recuperación hacia finales de año, y que en definitiva terminamos con un nivel de empleo en 2022 similar al final de 2021. Y con el salario, en definitiva, ahí hay, si bien hay un cierto componente del mercado, de la fuerte demanda del mercado laboral, en definitiva, por lo que son los ajustes de los consejos de salarios y los ajustes de los consejos del sector público, sabemos que el salario real va a continuar recuperándose en 2023, no hay mucha incertidumbre porque, de hecho, en julio de 2023 se cierra la ronda anterior, se aplican correctivos por inflación que garantizaban un 1,6% más o menos de recuperación salarial, y después habrá que ver qué es lo que se negocia en la siguiente ronda que va a ser hacia el segundo semestre del año que viene, perdón, de este año. Y ahí sería la última posibilidad de adecuar los salarios para que la recuperación salarial se dé, como la promesa, digamos, de la negociación entre empresarios y trabajadores, con el gobierno también siendo actor, ahí surgirá para cada sector, algunos ya han tenido, o sea, no es que el 100% de la economía va a negociar a mediados de este año. El sector público ya lo tiene resuelto. Eso ya lo tiene resuelto, pero de ahí vamos a tener una lectura de, bueno, cuándo y qué tanto van a ser los ajustes salariales en términos reales, pero también creo que la economía mantiene cierta heterogeneidad a la interna y es probable que, de hecho, si ya miramos los datos de cierre de diciembre de 2022, hay una gran cantidad de sectores que ya están 1% abajo, 1,5% abajo de lo que es prepandemia y eso lo van a recuperar probablemente hasta el final de este año, pero tenemos obviamente comercio y los sectores afectados, o más afectados, hoteles y turismo básicamente, que la recuperación, de hecho... ¿Y la sequía no podría convertirse en una variable económica que impida, de alguna manera, lograr esa recuperación salarial? Ahí, en realidad, yo no soy experto en el sector agropecuario, creo que lo que hay que ver es qué tan persistente es el efecto. Probablemente lo que vamos a ver es más un efecto de, bueno, finales de 2022, primer trimestre de 2023, una afectación en la economía del sector agropecuario, que va a tener su arrastre a otros sectores, pero en la medida que eso se resuelva, es más un tema coyuntural que un tema más estructural. No está previsto, por lo menos no es esperable que en este tiempo aparezca alguna variable económica, entonces sí que impida lograr esta promesa de aumentar los salarios, recuperar los salarios. Creo que la recuperación del salario es una de las certezas, si se quiere, que tenemos de cara a 2022-2024, después será otra discusión, si fue una recuperación rápida, lenta, eso es otro tema, pero creo que eso va a ocurrir. Ahora, pensando en el empleo como bruto y considerando obviamente las heterogeneidades que vos hablabas, ¿estamos en un buen nivel? O sea, si miramos, nos recuperamos rápido sobre el final del 2021, 2022 la foto, más allá de un movimiento en la interna del año, es más o menos estable. Quiere decir que, bueno, ¿acá estamos más o menos en este nivel de empleo o hay margen para mejorar? Bueno, creo que el empleo, y creo que mi colega Matías Brum lo ha mencionado acá, en definitiva el gran problema del empleo no es tanto si tenemos 5.000 puestos más, 5.000 menos, sino la composición a la interna del empleo y que en definitiva tenemos sectores muy pujantes y sectores bastante deprimidos, y esto en el fondo es un reflejo de la baja capacitación de una gran proporción de trabajadores en nuestro país, que en el fondo requiere cambios a nivel educativo, a nivel de capacitación, o sea, en el fondo el empleo para la población con educación terciaria, que es el 10, 15% del Uruguay, tiene buenos niveles, tiene buenos niveles de ingreso, es una historia muy distinta para el resto de la población y lo es cada vez más en un contexto en donde la tecnología es más accesible, en donde un comercio o la inversión que puede realizar un comercio en tecnología es mucho más barata respecto a años atrás, y eso hace que poco a poco la productividad del trabajo de baja capacitación sea menos valorada. ¿Y tenemos variables a las que mirar rápidamente para saber cómo se comporta eso y poder compararlo en el tiempo? Porque ya es una mirada mucho más fina y compleja sobre el mundo del trabajo que no es simplemente, como decís, tarjetando tasa de actividades. Bueno, el INE en definitiva mes a mes publica algunas desagregaciones de la tasa de empleo, por ejemplo, en donde se ve claramente que el desempleo en los jóvenes es mucho más alto, en donde se ve que el desempleo en el litoral de nuestro país... Claro, perdón, perdón que te interrumpa, pero el desempleo en los jóvenes a priori es contraintuitivo con esto otro que vos decís, porque uno podría suponer que determinados empleos más vinculados a la tecnología... Sí, pero ahí, claro, el gran tema es que... Los demográficos. No, claro, qué proporción de los jóvenes tienen habilidades aptas para trabajar en el sector de la tecnología, y eso obviamente es bajo, y lo es bajo hace muchas décadas en Uruguay, e incluso el INE también lo publica por nivel educativo, y es un poco lo que te comentaba, el gran diferencial no es terminar la secundaria o no, sino tener educación terciaria. La tasa de desempleo en la educación terciaria es 2-3%, o sea, es muy bajo el nivel de desocupación, pero es una proporción de... Si miramos toda la población es muy poca, y sobre todo lo más preocupante es si miramos las nuevas generaciones, sigue siendo muy poca la población que tiene de educación terciaria, y eso pinta lo que puede ocurrir en los próximos 10, 20 años. Si analizamos la situación económica actual de nuestro país, a ver si somos optimistas o pesimistas, y la juzgamos en relación a estos tres clásicos motores que mueven a cualquier economía, la exportación, la inversión y el consumo, ¿qué oportunidades de mejora tenemos en estos ámbitos? Bueno, empezando por... El consumo es el factor que más demoró en recuperarse a la salida de la pandemia, básicamente porque, primero, en general las medidas sanitarias atentaban contra la recuperación del consumo por razones obvias, generalmente incluye una aglomeración de gente, también obviamente porque el salario real y los ingresos de los hogares se vieron afectados, sobre todo en 2021, y como hablábamos hace un rato, en la medida en que el salario real ya se está recuperando y va a continuar recuperándose en términos reales, el consumo debería seguir ese sentido, debería seguir esa línea. El gran riesgo quizá es la frontera y cuánto consumo se nos pueda jugar. Podemos perder saliendo. Podemos perder por contrabando, por turismo de compras en la frontera o por viajes al exterior, teniendo en cuenta la diferencia de precios con Argentina. Desde el sector de las exportaciones, ahí tenemos las exportaciones de servicios cada vez representando una proporción más grande de las exportaciones. Quizá el tradicional es turismo, pero tenemos mucha exportación de software y de exportaciones no tradicionales. Está mejorando la tendencia esa. La tendencia es que cada año crece más y representa más de nuestra economía. Y las exportaciones de bienes que a niveles históricos están en buenos niveles. Hay que tener en cuenta la sequía que puede afectar el rendimiento de los cultivos. Hay que tener en cuenta que los precios se han estabilizado respecto a lo que fue el primer semestre de 2022. Pero es verdad que China también en diciembre puso fin aparentemente a su política de COVID-0 y eso en definitiva debería impulsar al alza las importaciones de China. En definitiva es lo que exportamos nosotros. Y finalizando la inversión, creo que estamos en niveles de inversión los más altos probablemente desde 2013, 2014, el final del boom de los commodities. Obviamente un gran componente es la planta de UPM y el ferrocarril central. Tenemos sí por delante, sobre todo en 2023, esto que hablábamos. Digo, la ejecución, el aumento del gasto público en la inversión a finales del año pasado debería impactar. Es difícil creer que, sobre todo la vivienda promovida, que está en niveles muy altos, si uno recorre Montevideo, hay edificios en construcción por todos lados. Y la inversión pública puedan compensar la totalidad del impacto de UPM y del ferrocarril, pero creo que vamos a estar en buenos niveles de inversión todavía. ¿Cuánta distancia queramos ahí? Y bueno, la inversión de UPM eran 3.000 millones de dólares, no en un año solo, pero probablemente estemos hablando de 500.000 millones de dólares. Resta ver un poco qué tanto se va a acelerar en la ejecución de obras del sector público, que muchas veces depende un poco de qué es lo que pasa directamente con la ejecución del Ministerio de Transporte y de las obras vía CREMAF y PPP. O sea, no está claro. Supone que no va a llegar a empatarlo, se va a acercar. Yo creo que no lo va a empatar, pero igual estamos hablando de niveles de inversión en términos, por lo menos, de la última década, importantes. Me gustaría llevarte a una discusión que se vuelve a dar cada tanto, que es esta polémica entre el gobierno y los analistas sobre la reducción de las franjas de IRPF y IAS. Ya lo anunció la Ministra el otro día, finalmente se va a cumplir, era un compromiso de campaña. ¿Cómo te paras vos frente a esta discusión? Bueno, creo que la discusión tiene dos ejes principales. Uno, hay espacio para aumentar el gasto o reducir impuestos, y eso obviamente depende del nivel del déficit fiscal y de la magnitud en que se quiera aumentar el gasto o se quieran reducir impuestos. Y otra discusión es qué gasto aumentamos o qué impuestos reducimos. Exacto. Empezando por lo primero, por lo que presentó el gobierno la semana pasada, en donde las proyecciones fiscales incluyen a priori el impacto de la reducción del IRPF y IAS, no parecería ser, la reducción no parecería ser de una magnitud que comprometa las finanzas públicas. Entonces, desde ese sentido, bueno, no debería haber problemas en la medida en que todo se mantenga como estadio y no haya una caída fuerte en la recaudación, etc. Y después, sobre qué impuestos reducir o qué impuestos no reducir. A ver, a priori, yo creo que es válido, no solo porque fue un compromiso de campaña y que, en definitiva, luego el gobierno fue electo en base a ese compromiso. Creo que hay que hacer dos precisiones. Una, eso fue realizado en 2019, ocurrió la pandemia después y la recuperación de los ingresos y de la actividad económica fue asimétrica entre lo que hablábamos hace un rato, no fue necesariamente la misma para todos los sectores de la economía. También es verdad que, si bien la reducción del IRPF y IAS apunta al 20, 30, al tercio de personas con mayores ingresos, también es verdad que uno podría decir, bueno, pero en 2016, en 2017, que se aumentó el IRPF, en definitiva, ahora estoy compensando esa baja. O sea, en definitiva, el nivel exacto de equilibrio, si se quiere, de cuál es lo que tiene que parar el IRPF, es discutible y por eso es válido reducirlo a esos niveles, por ejemplo. Pero también es verdad que, en el fondo, dado uno toma decisiones en base a la foto actual de la economía y hacia dónde va la economía y, por lo menos, no es que toda la clase media pague IRPF, ¿no? Como hablábamos, paga el 30% de mayores ingresos. Lamentablemente, ¿no? Porque en realidad eso significa que la clase media gana muy poco como para pagar IRPF. Y bueno, que es un reflejo de lo que hablábamos recién, de que, en definitiva, el mercado, tenemos una gran proporción de trabajadores con bajos niveles de capacitación. Entonces, yo personalmente creo que hay otras opciones si se quiere destinar ese espacio fiscal para reducir impuestos, por ejemplo, impuestos que afecten al total de la población. Claro. Pero, de todas formas, a ver, es válido hacerlo. Hay que conocer exactamente cuál es la magnitud que se... Hay que conocer, en definitiva, con el anuncio arriba de la mesa. Yo no sé si lo... No necesariamente lo calificaría de inconveniente, pero sí es verdad, o por lo menos hay que tener en cuenta de que no es el uruguayo promedio. Si agarramos 100 uruguayos, el número 50, no paga IRPF. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí capaz que alguna precisión sobre cómo funciona. Porque cuando le preguntaban esto a la integrante del Ministerio de Economía, Marcela Adención, ella primero hacía hincapié en que había sido un compromiso de campaña, algo que vos dejabas de manifiesto. Y lo otro que decía es que los hogares de las primeras franjas de esos contribuyentes son salarios que rondan de los 39.000 a los 45.000 pesos líquidos mensuales, dependiendo de si tienen hijos o no. Entonces, uno tampoco puede decir que un salario de esos sea un malla oro al que se va a beneficiar. Ahí tiene que ver con cómo funciona. Es a partir de esos salarios es que se empieza a cobrar. Exacto. Y a ver, es totalmente razonable lo que menciona la directora de Política Económica. No es un malla oro una persona que gana 40.000 pesos líquidos. Lo que pasa es que, bueno, si uno mira el total de la población, ese estará más o menos, si agarramos a 10, ese es el tercero que más gana, por decir algo. Y es un tema relativo, ¿no? Y ese descuento o esa baja va a beneficiar también a los que ganan más que eso. Bueno, ahí hay que ver cuál es el diseño exacto de la rebaja. Puede ser una rebaja más enfocada en deducciones. Por ejemplo, que la deducción por hijo sea mayor y, en definitiva, la carga que paga uno por IRPF sea menor. O puede ser simplemente un aumento del piso. O sea, ahí hay que ver cuál es el diseño exacto. Claro, esos detalles todavía no se han dado. Eso todavía no se han dado. Como para saber, bueno, esa reducción del 30% que más ingresos tiene y que paga IRPF, ¿quiénes son los que, en definitiva, son más beneficiados? Y si ponemos el foco en el IAS, más allá de la decisión política de querer beneficiar a un colectivo social que no es el más vulnerable, como bien menciona el debate, está también la primera infancia. Desde el punto de vista técnico, ¿es habitual que un gobierno, o es responsable, que un gobierno tome una decisión estructural, modificar la carga tributaria a partir de una situación coyuntural? Bueno, creo que el debate sobre el IAS es esencialmente el mismo que sobre el IRPF. Creo que la diferencia, si se quiere, es... Hay todo un debate técnico sobre si, que yo no soy tributarista, sobre si esos ingresos ya fueron grabados antes y no se pueden grabar de nuevo con otro impuesto, sin entrar en esa discusión. Creo que con el IAS lo que sucede es que, en el fondo, estamos discutiendo una reforma de la seguridad social porque necesitamos discutirla y porque, crecientemente, se lleva más recursos del gasto público. Es un sistema previsional deficitario. O sea, en definitiva, cada año hay 3.000 millones de dólares que de algún lado sacamos para ponerlo en pasividades porque no hay ingresos, no alcanza con lo que se genera por aportes. Y mi visión es, bueno, primero discutamos la reforma, después discutamos si hay espacio para bajar los ingresos, porque el IAS va directo al BPS, luego discutamos si hay espacio y cuánto para bajar el financiamiento del BPS, que en definitiva es eso, ¿no? La duda que me queda sobre el tema del IAS y el IRPF, si bien vos planteás cómo es la situación, todavía no está resuelta la forma en la que va a ser, ¿es una posibilidad que simplemente se aumente la franja de aportes? Es decir, que más gente deje de pagar los impuestos. ¿Esa podría ser la medida? Porque esa sería por ahí un poco más, no quiero usar la palabra justa, pero bueno, que afecte a más personas que podrían necesitarlo en lugar de bajar el impuesto a los salarios más altos. Sí, a ver, son alternativas, perfectamente puede ser eso lo que sucede, digo, eso yo no lo sé. Cuando uno sube el techo igual, el que estaba pagando y sigue pagando, paga un poco menos porque subió el mínimo no imponible, o sea, en definitiva, son diferentes formas de modificarlo, y creo que ahí lo razonable es esperar a ver cuál es el proyecto de ley. Nicolás Sichesky, economista y gerente de análisis económico de CPA. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando salga...